ya no lo sé, ya lo que se lo estoy preparando se me quedan dosvenidos ¿por qué no me dices papi como todas las gannes dicen a sus papas? porque te llamo a fuego este no se va a pelear como soltero, por favor, apoya mi mente, mira ahora, quédate allí mira, llevamos fuego esta Por favor, ¿qué pasa? Mira si veo la llave dentro del carro. ¿Dónde está Bebo? Frito, no me vayas a pecar la iglesia, por favor. ¡Avanza! ¡Esperame! ¡Avanza! No, no, con muchachitos adentro. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá!